¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición martes de Compacto Económico Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa En el marco de la donación de insumos de la aseguradora Tallé desde el Ministerio de Salud instan a otras empresas y organizaciones a brindar su grano de arena en la lucha contra el COVID-19 Esperemos que esto sea ejemplo también para mucha gente que teme de tratar de ayudar y que también exprese su aliento y su ayuda al sector de salud que es el más golpeado realmente ahora y esta apuesta es genial no estamos esperando a que colarse y que en los hospitales haya necesidades estamos trabajando en la previa que es en la fase de contención por eso mi agradecimiento gracias presidente en tu nombre a toda la Comisión Universitiva realmente cuando hablamos como amigos que somos como siempre él ha expresado su preocupación porque el paraguayo siga siendo solidario La cooperativa judicial experimentó un gran crecimiento en todos los aspectos en los últimos años y proyecta una mayor expansión en todo el país con agencias y bocas de cobranzas Este año habíamos empezado con el proyecto de una nueva sucursal la sucursal número 2 la primera sucursal la obtenemos en el shopping multiplaza próximamente estamos tratando de abrir estaremos abriendo ya la ciudad de Coronel Oviedo un shopping también conocido de la ciudad y con nuestra segunda sucursal tenemos tres bucas de cobranzas estamos creciendo y también la siguiente infraestructura es la que tenemos acá en nuestro salón auditorio que está acá en la esquina culminando ya casi el 90% y arriba tienen oficinas corporativas Cooperativa Yuayu Limitada diversidad de créditos con las tasas más bajas ahorros tarjetas de crédito y débito servicio de cepelio solidaridad y con los mejores precios y super promociones del club de compras podés adquirir todo para tu hogar y oficina visitanos en Casa Matriz o en la agencia Lambaré en Mauricio José Troche entre Río Verde y Río Pilcomayo o en cualquiera de nuestras 12 sucursales en todo el país el gerente general de la FECOMULP nos explica en esta nota como las cooperativas que no forman parte de la AFD pueden acceder a líneas de créditos de hasta 72 meses en la línea de FECOMISO lo que se da a las cooperativas que no son IFIS que no son IFIS un monto determinado de crédito que es hasta 72 meses los primeros 12 meses de gracia y 60 meses más para después pagar ese fondo y le da a cada cooperativa que no sea IFIS en proporción al patrimonio que tiene esa cooperativa entonces esa línea se está disponibilizando en este momento hay algunos puntos que se tienen que mejorar y ese es el dinero que se va a disponibilizar nos encanta que como joven sueñes grande que te veas trabajando en un banco en una financiera o en la cooperativa más grande del Paraguay medalla milagrosa queremos ayudarte a lograrlo con una carrera corta de tan solo dos años elegí estudiar Tecnicatura en Administración Cooperativa en IDECOP matrícula gratis y 30% de descuento en las cuotas inscribite durante todo el mes de julio IDECOP un instituto de medalla milagrosa mi cooperativa la casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD para financiar la compra construcción o remodelar tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria confiable solvente y solidaria El Salón Mis Pestañas se especializa en la extensión de pestañas principal servicio que brinda además de otros tratamientos de perfeccionamiento estético nosotros nosotros hacemos el servicio de extensión de pestañas que es el principal servicio y en el que nos especializamos y después están los servicios de lifting que son el arqueado de pestañas y toda la parte de perfilado y perfeccionamiento de las cejas y siempre estamos con comociones siempre estamos para mimar a las mises y en todas ocasiones van a estar enterándose de las promociones constantes a través de las redes sociales en Facebook e Instagram estamos como Mis Pestañas PI y en Instagram mis Pestañas PI en Asunción el rincón de tus antojos multitiendas ofrece precios especiales para vendedores en su amplia gama de productos la multitienda es un espacio que le brindamos a emprendedores que puedan atraer sus productos nosotros le damos el servicio de toda la parte de gestión de ventas administración de sus productos y venta venta final un espacio donde sus clientes pueden venir a ver el producto y todo eso nosotros solamente cobramos un monto por el espacio es sencillo es solamente querer venir vemos si el producto que se puede poner en la tienda por una cuestión de espacio y todo eso y con eso ya estamos accediendo la idea es de que cada emprendedor tenga un producto diferente estás tranqui ¿verdad? aunque rayaste sin querer el auto de papá y en un descuido olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta que mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas pero ahora estás súper tranqui y te reís porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas o no banal seguros sentí la confianza J&M tu pequeña boutique de Capiatá es un local especializado en atuendos típicos como ser polleras tupoy cántaros y accesorios para danza confección también sobre pedido y cosas de artesanía para la danza cántaro canasta sombrero pañoleta pollera de danza todas cosas todos los accesorios para danza guacha de todo un poco es muy bueno porque hoy en día en los colegios en la escuela en la escuela de danza todo es nuestra artesanía nuestro arte nuestro folclore paraguayo la licenciada Valeria Camasuti propietaria de Siempre Vela Spa es la emprendedora de la semana nos habla brevemente sobre su trayectoria profesional yo como fisioterapeuta cosmetóloga hace mucho que estoy en el área más de 20 años y realmente no como digo no es fácil porque hay mucha competencia generalmente yo trabajaba en mi casa empecé en el fondo en la piecita haciendo a las amigas y como digo el marketing de boca en boca se va se va se va hablando hoy Siempre Vela estamos abarcando muchísimo todo lo que es tratamientos corporales trabajamos con cirujanos plásticos nombrados trabajamos también con atletas competidores que viene a Siempre Vela a elegir los tratamientos que nosotros indicamos final de Compacto Económico presentado por la Cooperativa Medalla Milagrosa Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria te invito a que mañana a las 10 horas nos sigas en una nueva edición gracias por la preferencia Música 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 Gracias por ver el video.